Un 60% de avance muestra la nueva delegación de Laurel en el Cantón de Corredores, con la cual van a mejorar la prevención y protección de más de 10.000 vecinos de esta comunidad de la zona sur. De igual manera, los oficiales de la Fuerza Pública dejarán de trabajar en las condiciones adversas que lo han tenido que hacer, dado el estado de la infraestructura. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, realizó una inspección junto con el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, y la viceministra, Bernadita Salazar, autoridades de Fuerza Pública y también de la comunidad. Desde el año 2015 se iniciaron conversaciones con la Junta de Desarrollo Social de la zona sur para el financiamiento de un proyecto de diseño y construcción de una nueva delegación policial. Fue aprobado y se firmó el 12 de agosto de 2015 un convenio de financiamiento no reembolsable. El terreno donde está construyéndose este proyecto es de 3.056 metros cuadrados. Fue donado por la Asociación de Desarrollo Integral de Laurel y se ubica al costado este de la entidad bancaria en esa comunidad. En el caso de Laurel, las instalaciones estarán listas en el mes de febrero o marzo, así es que vamos a contar ya con ellas muy muy pronto. En ambos casos, especialmente en la de Laurel, una inversión de mil millones de colones aportada por Judesur, que es una cosa que hay que decir. Estuvieron los señores alcaldes de varios de los, el alcalde de Golfito, el alcalde de Corredores y, por supuesto, el señor alcalde de Cotobrus. La construcción de esta delegación policial es de 765 metros cuadrados, sin incluir las obras externas. Tiene un costo aproximado de 1.168 millones de colones y tendrá una capacidad para albergar a 61 oficiales en ocupación plena. Contará con caseta de guardia, oficialía de guardia, recursos humanos, programas preventivos, violencia doméstica, secretaría, una jefatura, analista CIMEP, radio, monitoreo y también operaciones. Además de planeamiento, informes policiales, armería, sala de reuniones, apoyo legal, activos combustibles, transportes, cocina, comedor, intendencia, bodega general, dormitorios, batería sanitaria y también vestidores. ¡Gracias!